Desde hace dos meses, varios emprendedores de Ábrego decidieron agruparse y conformar la asociación Asoema y darle a conocer a la comunidad sus productos en el marco de las fiestas del municipio. Asoema es una asociación de emprendedores de Ábrego que nació como una reunión de mujeres y viendo las capacidades y destrezas de los emprendedores abregenses, decidimos incluir también hombres. Asoema quiere fortalecer y ayudar a desarrollar emprendimientos del municipio para así generar resultados positivos y un impacto en la economía del municipio. Es muy oportuno que abran estos espacios para los emprendedores del municipio porque es una ventana para que muchas personas nos conozcan. Emprendimientos o empresas que vienen tratando de salir desde hace mucho tiempo y mucha gente no las conocía. Entonces me parece espectacular estas oportunidades y estos eventos para darnos a conocer. Para mí ha sido muy gratificante que nos hayan brindado este espacio, darnos a conocer, mostrar nuestro arte. Es la primera vez que participo, incluso hoy es el lanzamiento para mí de este producto, incluso con el stand y la idea de nosotros es franquiciar. Los habitantes de Ábrego también pudieron disfrutar de la presentación especial de la Fundación Caritas Felices y River Dance Academia.